Ousmane Dembélé, una de las pelas del Barcelona, lleva varias semanas jugando muy pocos minutos debido a molestias en el pubis. Esta lesión, muy frecuente entre los futbolistas jóvenes, se conoce coloquialmente como pubalgia. El pubis es la articulación formada por la unión anterior de los dos huesos ilíacos mediante un disco fibrocartilaginoso y unos fuertes ligamentos. A ambos lados del pubis se insertan de forma simétrica dos poderosos grupos musculares, los abdominales que tiran de la pelvis hacia arriba y los aductores que lo hacen hacia abajo. Estos dos grupos musculares funcionan de una forma antagónica, pero deben estar siempre balanceados para evitar un desequilibrio en la pelvis. Someten al pubis a violentas tensiones durante la práctica deportiva, sobre todo al cambiar bruscamente de dirección, diblar o golpear el balón en movimiento. La causa más frecuente de la pubalgia es la osteopatía dinámica de pubis, que se origina por un desequilibrio entre una musculatura abdominal débil y unos aductores muy fuertes, que se acaban sobrecargando sufriendo una tendinopatía de inserción, con dolor sobre el tendón, en la parte más baja del pubis. Suele afectar de forma bilateral, aunque siempre predomina el dolor en uno de los lados. El tratamiento en esta fase consiste en disminuir la intensidad deportiva y realizar un trabajo muscular preventivo. Si las tensiones continúan, se acaba desgarrando el tendón conjunto, que es el que comunica los tendones aductor y abdominal. Ahora el dolor habrá ascendido, aparecido también sobre el hueso en la zona media del pubis. El tratamiento en esta fase consiste en continuar con el trabajo muscular y asociar medidas antiinflamatorias y tratamientos regeneradores. Si la mejoría es parcial y seguimos forzando, aparece una osteitis de pubis, con daño ya en la articulación. Ahora el dolor va desde la ingle hasta la parte baja del abdomen, impide jugar al fútbol y empieza a limitar las actividades normales de la vida cotidiana. El tratamiento indicado es ya quirúrgico y consiste en seccionar el tendón del aductor largo, que es el responsable de la mayor parte de la tracción ejercida sobre el pubis. El tiempo tras la cirugía para volver a jugar con el equipo es de dos meses, que es el mismo tiempo que se tiene al jugador parado cuando se realiza un tratamiento conservador. Como no hay garantías de que no operando al jugador se vaya a curar, con frecuencia responsables médicos de los clubes optan directamente por la cirugía ante una pubalgia que no mejora claramente en seis semanas con tratamiento conservador. Lo más complicado es manejar aquellos casos intermedios como es el de Dembélé, en los que las molestias impide al futbolista jugar un partido completo pero que no son de la suficiente intensidad como para requerir cirugía. La situación de su equipo en la liga peleando por el título y la Eurocopa con su selección a la vuelta de la esquina hacen que no pueda tener el descanso necesario para poder curarse y tenga que seguir jugando, aunque sea a medias, hasta que llegue la pretemporada y pueda por fin operarse si es que aún no ha conseguido vencer a esta maldita pubalgia.